Nos encontramos en comunicación telefónica con el profesor Félix Umansky, el jefe del departamento de neurocirugía del Hospital Adasa de Jerusalén, quien está a cargo también del equipo que ha tratado al primer ministro Ariel Yarón desde su internación por el accidente cerebrovascular. Profesor Umansky, muchísimas gracias por dialogar con Infolive TV. Bueno, un placer. Dígame, profesor, nos gustaría que nos relatara cómo fue el proceso desde que el primer ministro Ariel Yarón ingresó al hospital Adasa y llegó a sus manos. Bueno, estamos hablando ahora de la segunda internación, cuando vino con el derrame cerebral, ¿no es cierto? Porque la primera internación, yo estuve en Estados Unidos, no estaba acá. O sea que estamos hablando ahora cuando el primer ministro llegó hace una semana con un cuadro de deterioramiento progresivo que llegó ya al hospital en un estado crítico y que se le descubrió una hemorragia cerebral del lado derecho que ponía en peligro su vida. Ustedes ya saben que él fue operado, digamos, tres veces. Después de la segunda operación, entonces lo llevamos otra vez a la tomografía y esta vez ya se veía bastante bien. Habíamos sacado prácticamente todo el sangrado. Se veía muy bien la tomografía. Entonces ya lo llevamos a la unidad de terapia intensiva de nuestro departamento, de Neuroceroquía. Y ahí pasó la primera noche bastante estable. Él estaba, como ustedes saben, con un coma inducido. O sea que le damos anestesia profunda. El motivo de la anestesia profunda era, por una parte, disminuir al metabolismo cerebral para que el tejido cerebral que no se había afectado directamente, esté, digamos, en un tipo de descanso que le permita a ese tejido recuperarse. En los últimos días, los partes médicos, usted y el profesor Moriosec del Hospital Adasa, han dicho que la situación del primer ministro Ariel Llarón continuaba en estado crítico, pero se habían notado mejoras evidentes y ya su vida estaba fuera de peligro. ¿Cómo usted ve...? Fuera de peligro inmediato. Fuera de peligro inmediato, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ve usted el proceso que continúa a partir de ahora? ¿Cómo sería la recuperación? Bueno, otra vez, vamos a ver las cosas en forma objetiva. El primer ministro está en peligro de muerte, ¿no es cierto? O sea, primero salvar la vida. Hay que tener en cuenta que la mortalidad en este tipo de cirugía, en esas condiciones, pueden ser hasta el 85% de mortalidad. Entiendo. O sea, pasó ese, lo que le llamamos, periodo de muerte inminente relacionado o por la sangrado o por la operación, porque estamos ahora una semana. Ajá. ¿No es cierto? O sea que, digamos, desde el punto de vista quirúrgico, al primer ministro se puede decir que se le salvó la vida. No podemos decir que él salió completamente de peligro, porque todavía está inconsciente. ¿Usted tiene optimismo de que esta situación va a ocurrir, que el primer ministro va a despertar y va a llegar a dialogar? Yo espero que sí, porque el ministro tiene la mejor atención que pueda tener en el mundo. Los intensivistas y los cardiólogos y los neurocirujanos, todo este equipo, porque no es cuestión de una sociedad, no es solamente la cuestión mía que lo he operado, la cuestión mía que yo dirijo a todo este equipo. Es todo un equipo de gente extraordinaria que está todo el tiempo al lado de él. Y la prensa tiene que ir al mundo, tiene que saber que es un proceso muy lento. Profesor Humansky, quisiera hacerle la última pregunta, ya con un tono más personal. Sí. Hace 30 años aproximadamente, usted llegó a Israel desde Argentina como un joven doctor, y hoy, después de todo este tiempo, tiene en sus manos, de alguna forma, junto con su equipo, la vida de la persona más importante de Israel. Exacto. ¿Cómo evalúa este camino y qué siente al respecto? Bueno, el camino, digamos, el camino es de un médico joven que viene y encuentra acá todas las posibilidades de desarrollar sus condiciones y estudia y trabaja duro y hace ambicioso y viaja a Estados Unidos y vuelve y sigue siendo ambicioso y trabajando y tratando de dar lo mejor que puede para atender a los enfermos y así va progresando. Y entonces se lo nombra jefe del servicio y después porque hace trabajos y entonces va a los congresos y hablan los congresos y los conocen internacionalmente. O sea que es un proceso que se ha creado a través de muchos años de trabajo muy arduo, muy duro. Sí. Pero que yo no sé, lo único que puedo hacer ahí, cada uno que esté en mis condiciones y que trabaje duro lo puede lograr. En ese sentido, Israel es un país que no hace discriminación, digamos. Y que la persona que es capaz y que tiene las condiciones, entonces va a progresar. Profesor Félix Zumansky, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un honor para nosotros hablar con usted en InfoLive TV. Bueno, y para mí es un placer. Muchas gracias por el interés. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor.